Vamos a revisar lo que dice a esta hora la ministra Camila Vallejo, ahí también en un punto de prensa. Son parte de nuestro sello como gobierno y por lo tanto van a estar presentes también en esta cuenta pública. Bueno, obviamente, como les decía, uno de los cinco ejes que van a ser parte de esta cuenta pública tiene que ver con justicia y seguridad. Porque entendemos que los temas asociados a la seguridad, a los hechos de violencia, delincuencia, están generando un problema en el desarrollo de la vida de las personas. Nosotros tenemos un compromiso con la seguridad humana y por eso hay agendas que se están trabajando y es parte de, evidentemente, el discurso del presidente. Yo no puedo adelantar más detalles porque eso lo va a mencionar nuestro presidente de la República. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, dando a conocer más allá que los contenidos, sino los lineamientos del presidente esta mañana que parte en 35 minutos más. No, no es parte de nuestra política. Nosotros hemos dicho y hemos sido sumamente claros que queremos hacer las cosas de manera distinta en la zona para atender este conflicto histórico del Estado chileno con nuestros pueblos originarios. Hemos, evidentemente, establecido una protección especial a las rutas para habilitar una agenda que es mucho más integral, que implica inteligencia para poder perseguir, cierto, a quienes son los responsables de delitos graves en la zona, pero también una mirada más integral para ir solucionando el fondo del asunto. Estado de sitio, evidentemente, no contribuye a esa línea estratégica. ¿Hay respecto a algunas de las medidas que se esperan o de varios sectores, las medidas en la macrozona? Nosotros establecemos las decisiones, cierto, y las medidas en función de la evaluación integrada que tenemos con las instituciones. Hay tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros han establecido que está funcionando y que debería haberse extendido, como lo anunciamos ya, en las condiciones que fue decretado el Estado de Protección de la Ruta. ¿De qué manera se va a ir evaluando este estado de excepción que ayer martes comenzó a renovarse? Se prorrogó, ¿no?, también de manera acotada según la decisión que tomó el gobierno. Como lo dije anteriormente, compartimos esa preocupación. De las grandes preocupaciones que nos establece y nos hace ver la ciudadanía, esta seguridad y costo de la vida. Entonces, nosotros estamos avanzando en las reformas profundas y por eso reafirmamos en esta cuenta pública nuestros compromisos con el programa de gobierno que hemos comprometido, pero también atendiendo a estas urgencias, cierto, seguridad y costo de la vida. Y en seguridad, claro, la seguridad humana es fundamental para el desarrollo también de otros derechos fundamentales. Si uno no puede caminar tranquilo en la calle, si uno anda con miedo, te limita el ejercicio y el desarrollo de otros aspectos fundamentales de la vida. Y por lo tanto, insisto, esto es parte fundamental de los ejes de la cuenta pública, justicia y seguridad. Pero no puedo adelantar más detalles porque eso va a ser comentado por nuestro presidente. Muchas gracias.